Máser, lo que me interesaría es ponerle ojo a los armónicos, si es que se escuchan bien. Nada más. Cientos de años tendrán que pasar si tú Máser, lo que me interesaría es ponerle ojo a los armónicos, si es que se escuchan bien. Para comer. Me gustaría no ver abiertos los ojos, pero no podía seguir siendo ciego ante la realidad que se desplazaba a mi alrededor. Una semana atrás camino a casa, me encontraba en una micro y de pronto se subió un hombre gritándole al conductor, lo que me hizo entender que aquel hombre era una enfermo mental. En sus desgastadas palabras podía escuchar soledad, amor, odio, tristeza, pena, alegría, hijos. Soledad, amor, odio. Soledad y odio por ser constantemente discriminado. ¿Cómo se refería a Víctor? El luchín. ¿Cómo se refería a Víctor? Cientos de años tendrán que pasar si tú Miras desde lejos tu realidad Miles de tipos torturan a toda una ciudad Ejerciendo su autoridad Qué triste saber que en esta vida no todos gozaremos de las mismas oportunidades Es muy triste saber que en esta vida no todos gozaremos de las mismas oportunidades ¿Es acaso justo que mujeres sean víctimas de una violación? ¿Que niños estén destinados a existir cortos años debido a enfermedades terminales? ¿Que hiero y mueran de hambre en el mundo miles de estómagos desesperanzados? Al final del día y todo lo que había sentido en una fracción de segundos Percibí que no es la vida la injusta Sino la sociedad que la conforma Sino la sociedad que la conforma En resumen creo que el sufrimiento humano Está siendo provocado por los inhumanos de la propia humanidad En resumen creo que el sufrimiento humano Está siendo provocado por los inhumanos de la propia humanidad En resumen creo que el sufrimiento humano Está siendo provocado por los inhumanos de la propia humanidad En resumen creo que el sufrimiento humano Está siendo provocado por los inhumanos de la propia humanidad Gracias por ver el video.